¿Cómo se puede adaptar tus inversiones a las condiciones de mercado? Adaptar tus inversiones a las condiciones de mercado es clave para aprovechar las oportunidades que se presentan. Pero, ¿cómo saber cuáles son esas condiciones y qué cambios debes hacer? Aquí te cuento una excelente solución. En BCI contamos con carteras dinámicas y patrimoniales de fondos mutuos que son administradas por un equipo de especialistas que constantemente monitorea el mercado y realiza los ajustes necesarios para proteger tu inversión. Por eso decimos que son autogestionadas, ya que tú, al ser el inversionista en estas carteras, delegas la administración a los que más saben. ¿Qué contexto económico vemos de aquí en adelante? Te cuento tres claves. Primero, la inflación irá cayendo, lo que apoyaría el valor de los activos más riesgosos y de mayor duración. Es poco probable que el dólar nuevamente se fortalezca. Por lo que monedas como el euro, la libra y monedas de mercados emergentes se ven más atractivas. Vemos que hay acciones con valor históricamente bajo, lo que sería un interesante punto de entrada para proyectarse en el mediano plazo. Bajo este contexto económico, nuestra estrategia en las carteras dinámicas y patrimoniales de BCI se centrará en aumentar la duración de los portafolios y diversificar las monedas. Además, a lo largo del año podríamos ir incrementando la posición en renta fija internacional. Te invitamos a realizar la asesoría digital en BCI.cl para que descubras qué cartera se adecua más a tu perfil y así comiences a invertir en el momento preciso con la asesoría de nuestros especialistas.